Hablábamos con un video también que se volvió tendencia en Líbano, que sorprendió a una novia en plena sesión de fotos para el casamiento. Lo vimos todo, creo. Lo vimos todos. Fijate, está el video y si se puede escuchar con sonidos, aléjense del televisor por las dudas, te aviso. Explotaba el televisor. Porque es fuerte el sonido y bueno, es impresionante cómo se ve que mueve todo, los edificios que están al del costado. Lo bueno es que fue con una cámara 4K, parece. O sea, Full HD, se puede ver todo. Se grabó perfecto, te puedo decir. Ahí de paso ya pasé los videos de algunas tomas de la explosión y cómo terminó la zona después. No, terrible sesión de fotos encima. Yo no entiendo por qué se fue para ahí. Para resguardarse, imagino yo. Pero después vuelve, ¿entendés? Había muchos edificios ahí al costado que cayeron vidrios, vos no sabés. Claro, que en realidad sí, tipo, se ve cuando gira la cámara, de que la vidriera que está atrás, se ve como explotó todo. Y la verdad que es triste noticia. Por suerte no le pasó nada. No, porque se ve que está en una zona alejada de lo que fue la explosión. Pero hubo muchos muertos y muchísimos heridos también. Ahí tenés los videos, Hugo, de lo que fue una de las cámaras más cercanas, por así decirlo, a la explosión. O sea, es impresionante cómo se ve la onda expansiva cuando sale esa explosión. Hay un video muy fuerte, que para mí es muy fuerte, de una señora conduciendo en la carretera a miles de kilómetros. O sea, no miles de kilómetros, pero hay que ser lejos. Mucha distancia. Mucha distancia. Y que va así y graba tranquila. Y en un momento ve que viene la onda expansiva y no tiene cómo reaccionar. Y que no te deja reaccionar. Literalmente le destruyes el auto. Son segundos. Este video no es... ¿Cómo se ve el edificio de la derecha? ¿Cómo vuela el edificio? Fíjense. Mirá, ¿cómo empiezan a volar todos los paneles del edificio, los vidrios, todo? O sea, la zona más cercana está todo destruido. Y supuestamente, según lo que informan, que la onda expansiva tuvo un radio de 17 kilómetros de distancia. Muchísimo más. Muchísimo, Ánico. 300 y algo. Tuvo. 350 kilómetros. Y eso fue lo que es la zona cero. Donde fue la explosión. Que prácticamente comió la mitad del puerto. A ver si podemos ver el video que le mandé a Hugo. También de la explosión. Esto fue subido por una conocida actriz. Mia Khalifa subió este video. Fíjense, el video de la explosión es impactante. La verdad es muy impactante. Creo que debe ser una zona céntrica del Líbano. Ahí la vamos a ver. Fíjense. O sea, fíjense como él graba tranquilo. La explosión. Porque la verdad que para muchos fue como una atracción turística el humo. Pero después no se vieron venir la fuerte. Es impresionante como todos graban. Y sí, muchas gracias. Claro que nadie se esperaba que eso puede. Hoy en día se puede tener de todas las posibilidades. Fíjense, fíjense. Todo, mirá, grabando ahí. Hay uno que también es muy fuerte. En el cual iban en una lancha. Que estaba más o menos cerca de lo que fue la zona. Y se ve cuando explota y viene la onda expansiva. Exactamente. Junto con una ola. Eso, o sea. Muy fuerte. Tranquilamente lo... Imagino yo que los habrá matado. Porque el impacto que te pega. Sí, o la... Los dieron vuelta, viste. Bueno. Ahora... Espera, déjame... Esto es una noticia del ministro de salud del Líbano. Hamad Hassan. Reveló que hasta ahora hay 154 muertos. Padecidos. Ahora, una de la tarde. Por lo menos. Viernes. Ahora, una de la tarde. Va, esta noticia es de hace un par de horas. Así que debe ser, sí, un poquito ahí. Rebondeamos a 160. Padecidos. Más o menos. 160 fallecidos. Sí. Y heridos. Y 5.000 heridos. De los cuales hay 120 en situación crítica. Y también se arrestaron a 16 personas. Todos del puerto de Líbano. Exactamente. Todas son arrestadas. Incluida el director. El director del puerto de Líbano también está arrestado en este momento. Buenísimo, Joa. Sí. ¿Cómo puedes ver? No. ¡Suscríbete al canal!